En conjunto, la Ejefatura Política, Comisaría Nacional y Policía de Nuestro Cantón, se realizó la clausura de dos cabañas turísticas en el balneario Santa Marianita, las cuales habrían infringido la ley con el expendio de bebidas alcohólicas los días domingos. El abogado Omar Leiva, Comisario Nacional de Policía, brinda mayores detalles sobre este tipo de operativos en nuestra ciudad. El día de hoy se ha procedido lo que es la clausura de dos locales por haber infringido en el consumo de alcohol los días domingos. El trámite se realizó en la ciudad de Machal en la Intendencia y el día de hoy ha llegado la clausura ya para los dos locales. ¿Estos dos locales cierran totalmente? ¿Cuántos meses? ¿Qué días? La clausura les viene por ocho días. ¿En ocho días no pueden abrir estos locales? Sí, en ocho días no pueden elaborar ellos en el transcurso de la semana. ¿Tenemos conocimiento que ellos no viven aquí seguramente o pasa cerrado? Claro, pasa cerrado, solo lo abren los fines de semana, entonces de igual manera se hace lo que es la respectiva clausura. ¿Ellos serán visitados el día sábado o domingo? ¿Vendrán ustedes mismos o no? Sí, el día domingo realizaremos el operativo de control como se viene realizando todos los fines de semana para ver si están cumpliendo con aquella orden que hemos realizado. Se ha roto el primer clausura y ahora le han pegado dos. El otro papel, rompiendo estos dos papeles, ¿qué pasaría ahí? Luego de eso vendría la tercera clausura que sería de 30 días. ¿Puede ir preso el dueño del local? En caso de infringir la ley y romper los sellos, el proceso pasará a la fiscalía, en manos de la fiscalía quedaría. La jefa política, señora Guadalupe Jacome, nos dio mayor información referente a la clausura de estos locales. Nosotros estamos dando cumplimiento, como le digo, a las disposiciones. Ese es nuestro trabajo, estamos dando seguridad a la población del Cantón Arenillas de lunes a domingo, porque no solamente trabajamos los fines de semana haciendo los operativos rutinarios, sino que también el día, inclusive los días domingos, nosotros estamos, como ve en este sector de Santa Marianita, en los balnearios, nosotros venimos a ver que las personas pueden divertirse sanamente, ocupar el balneario, pero no está permitido que ingieran bebidas alcohólicas ni que se venda aquí bebidas alcohólicas. De manera que al incumplir esas disposiciones, pues los señores que tienen estos negocios, pues ellos inmediatamente sufren lo que es la clausura de su negocio. Muchísimas gracias a Arena TV también y al Radio La Voz de Arenillas, como siempre, que nos está ayudando a ver que las autoridades se están cumpliendo, que estamos trabajando y que en parte también la ciudadanía es responsable de la seguridad del Cantón. Recordales que ellos también son los que nos ayudan bastante para nosotros poder brindarles la seguridad que amerita en el Cantón.